¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a comenzar. En esta ocasión voy a hacer una serie de videos hablándoles acerca del parar de cabeza y cómo progresar paso a paso. Como lo he mencionado antes, siempre preocupense por la técnica de sus movimientos y encuentren la relación de cada movimiento que realizan. Ahorita con los videos que he subido, realmente hay muchas bases que les pueden ayudar a entender movimientos que vamos a utilizar en este caso para el parado de manos. Como también lo he dicho antes, preocupense por tener una buena plancha baja. Realmente eso les va a ayudar mucho a progresar en muchos ejercicios. Es muy importante saber cómo activar todo lo que es la zona media de nuestro cuerpo. Ahorita por ejemplo, aquí por ejemplo, mi parar de cabeza es sólido. si se fijan, mis brazos están en 90 grados. A lo mejor ustedes no se dan cuenta de la contracción y de los ulúteos, pero es algo que ahorita les voy a explicar. Hace poco subí un video acerca de cómo calentar y en ese video lo mencioné. Desde un calentamiento ustedes ya deberían de poder aprender movimientos o posiciones que van a utilizar en cosas más complicadas más adelante. En este caso, para este parado de cabeza, es importante que ustedes entiendan la posición de su brazo. Su brazo siempre tiene que ir en 90 grados. El brazo no lo pueden mover. Tienen que bloquear esta posición. De hecho, desde esta posición, si yo muevo mi brazo hacia adelante, llego a una posición de press. Esta es mi posición de lagartija y esta es mi posición de press. Ahora, se los voy a mostrar para que vean esa relación que les digo. Aquí sería una lagartija con técnica. Abdomen contraído, glúteos contraídos. Voy a bajar. Desde esta posición, si se fijan, mi cabeza y mi hombro están por delante de mis manos. Aquí yo puedo poner mi cabeza. Voy a avanzar y si se fijan, mis brazos ya quedan en 90 grados para subir al parado de cabeza. De hecho, mi antebrazo no se mueve. Mi antebrazo no se va hacia adelante ni hacia atrás. Siempre se mantiene en esa posición. Ustedes deben de saber cómo bloquear las posiciones de su cuerpo. Y como le he dicho antes, es muy importante tener conciencia y control de lo que estamos haciendo. Ahora, voy a explicarlo de esta manera. Imaginen. Desde la posición de pie. Aquí voy a hacerlo con pies juntos. Brazo 90 grados. ¿Qué pasaría si yo hago esto? Aquí mi abdomen ya no está contraído. De hecho, yo lo estoy extendiendo. Mi cadena está hacia atrás. ¿Qué pasa si hago esto? Imagínense. Esta sería la posición de un parado de cabeza mal hecho y en el cual les va a ser más difícil mantener el equilibrio. Aquí, ¿qué debo hacer para alinearme? Contraer flúteos y abdomen. Si se fijan, aquí ya mi cuerpo ya se alineó. Por eso les digo, es muy importante este bloqueo para que el centro de gravedad no se mueva mucho y también no tengan tanta necesidad de utilizar mucha fuerza de sus brazos. Ahora, ¿qué pasa si yo acerco mis manos, acercar mi cabeza y mantengo este ángulo? El rango de movimiento va a ser muy corto. ¿Qué diga? El rango en donde se centra mi equilibrio es muy corto y va a ser mucho más difícil mantenerlo y va a haber más presión en la cabeza. ¿Ok? Esto es como una introducción, de hecho vamos a empezar en el siguiente video ya vamos a empezar con el primer ejercicio o las primeras recomendaciones para que ustedes puedan empezar a trabajar sobre el parado de cabeza. Quien quiera intentarlo así lo puede hacer y ver si tiene el control. Pero les digo, yo lo que quiero es que todos aprendan paso a paso y por eso es muy importante que entiendan muchas de las cosas que ya han mencionado anteriormente. ¿Ok? De hecho, por ejemplo, igual, ahorita yo creo que en varios videos de abdomen me han visto hacer este movimiento. Cuando yo voy a hacer mi parado de cabeza, al momento de despegar los pies del suelo la fuerza se va a generar con el abdomen. Si yo no tengo la fuerza para contraer el abdomen, mantenerlo tenso, 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 no voy a poder elevar las piernas. Porque mi abdomen está haciendo esto. ¿Ok? Aquí mi abdomen está relajado, si se fijan, mi espalda está redondeada. Yo debo de contraerlo para extender. no puedo hacer esto. ¿Ok? Hay varios detalles que yo les voy a explicar más adelante. Ahorita nada más es como una introducción de cosas básicas. si quieren practicar esto, prepárense, chequen los videos de las planchas, de la técnica de la plancha, la técnica de la lagartija, la posición de sus brazos, practiquenlo, porque si quieren mejorar en este movimiento y poderlo hacer, este, eso va a ser muy necesario. Y más adelante, después de aprender esto, vamos a pasar a otro nivel. ¿Ok? A lo mejor, este, pueden empezar a hacer también videos para que aprendan a pararse de manos, pues es muy importante que primero tengan ese control de lo que es su zona media del cuerpo y más al momento de tener el cuerpo invertido. ¿Ok? Bueno, este, de momento me despido. Eh, ya saben, si tienen duda, pueden dejarme un comentario debajo del video, mandar un mensaje y si pueden, compartan el video y denle un like para que más personas, este, puedan trabajar y mejorar la calidad de sus entrenamientos. ¿Ok? Bueno, me despido y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.